hola amigos como están el día de hoy les traemos el primer unboxing de una nueva colección nueva por lo menos en este canal a pedido popular hemos vuelto a los dinosaurios y vamos a empezar con el tiranosaurio rex el rey del terror como dice en la portada esto es de la colección mi dino favorito como siempre vamos a sacar el dinosaurio de la bolsa que viene también con un libro que les vamos a mostrar en detalle y luego les mostraremos la figura del t-rex en detalle también si no lo hicieron aún los invitamos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo por supuesto si este vídeo les gusta les pedimos que nos den un me gusta y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo donde también van a encontrar los links a las redes sociales y al canal de la hermosa sailor gamer aquí presente quien nos va a estar asistiendo como siempre en este unboxing y a cuyo canal los invitamos a todos a suscribirse ya que tiene un montón de vídeos copados de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que suscríbanse sin falta y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing y antes de abrirlo les vamos a mostrar en detalle el frente y el dorso de la bolsa que lo contiene tiranosaurio rex el rey del terror mi dino favorito que es la colección contiene libro para conocer todo sobre tu dino favorito dinosaurio de plástico stickers completa la colección ahí lo pueden ver la figura del t-rex aquí podemos ver el dorso un sticker de pelufo que es la librería donde lo compramos esto dicho sea de paso es un regalo que le hice a sailor este y el próximo dinosaurio de la colección que vamos a mostrar en un próximo vídeo una vuelta que estábamos no me acuerdo haciendo que por corrientes y encontramos en esa librería además de esta colección la colección de batimóviles y ahí fue donde compramos el primero que fue el de la película de tim barton de batman hace un tiempo ya que lo teníamos sin abrir y ahora finalmente vamos a hacerlo aquí pueden ver editorial guadal con su página web que es la que publica esta colección y aquí podemos ver algunos de los otros dinosaurios que veremos próximamente y bueno amigos ahora sí habiendo visto el frente y el dorso vamos a abrirlo y y llegó el momento amigos de mostrarles el libro que viene con el dinosaurio tiranosaurio rex el rey del terror ahí vemos un exponente tiranosaurio y el gato de hojalata que al igual que en el packaging está en la parte de abajo que no sabemos si es la colección no es porque la colección es mi dino favorito suponemos que es la línea de juegos de la editorial que es editorial guadal y aquí vamos a ver la primera página como decíamos hemos vuelto por pedido popular a los dinosaurios en este canal ya que la colección que publicaba hasta hace unos meses el año pasado clarín con nacional geográfico fueron los vídeos más vistos de este canal prácticamente y nos han estado pidiendo que hiciéramos más colecciones de dinosaurios así que bueno perfecta oportunidad para abrir este que teníamos desde hace bastante tiempo que le había comprado a sailor pero no habíamos hecho tiempo para abrirlo para mostrarlo en el canal así que estén atentos porque próximamente vamos a mostrar el segundo que les regale a sailor y luego vamos a ver si conseguimos los otros ejemplares que hemos visto creo que solo en pelufo ¿no? o los viste en algún otro lugar no solo solo este libro estos ejemplares los libros tienen menos páginas que los de la colección de Clarín y National Geographic pero están muy topados también como pueden ver la calidad es muy buena acá supongo que ponemos los stickers sí porque el libro viene además con una plancha de stickers para pegar aquí y completar en las páginas aquí tenemos más información sobre el dinosaurio en cuestión cruz y grama para ver cuánto aprendimos leyendo este libro y llegamos al final de este breve pero copado así que habiendo visto el libro vamos a pasar a mostrarles la plancha con los stickers y luego veremos el dinosaurio y aquí tenemos la plancha con los stickers y aquí tenemos al tiranosaurio rex un triceratops un triceratops que es el próximo que les vamos a mostrar de esta colección en un próximo video así que estén atentos un pachycefalosaurus y un anquilosaurio y un anquilosaurio todos estos menos el anquilosaurio creo que los tenemos en la colección de Clarín ¿no? el anquilosaurio también o no? no, creo que no pero los otros tres también los pueden ver en la colección de National Geographic que publicó Clarín el año pasado y les vamos a dejar al final del video en las tarjetas del final la lista de reproducción para que puedan acceder a los videos de esa colección que hemos hecho si les interesa amigos y ahora sí, habiendo visto el libro y la plancha con los stickers vamos a mostrarles el dinosaurio y llegó el momento de mostrarles el tiranosaurio rex amigos que aquí pueden ver son un poco más chicos que los de la colección de Clarín y National Geographic pero están buenos no son articulados a diferencia también de los otros pero como pueden ver tienen detalle están bien esculpidos y pintados son difíciles de parar al menos este lo intentamos con Sailor pero fracasamos varias veces así que bueno amigos que les ha parecido este tiranosaurio rex de la colección mi dino favorito a nosotros nos ha gustado mucho esperamos que ustedes también si fue así les pedimos que nos den un me gusta y les reiteramos la invitación a suscribirse a este canal si aún no lo hicieron apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así se ver cada vez que agreguemos un video nuevo o empecemos una transmisión en vivo y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este video ya que además de publicar nuestro material difundimos y recomendamos un montón de otras cosas de alrededor de toda la internet sobre todo nuestro twitter así que sígannos y sigan también a la hermosa Sailor Gamer a quien le agradecemos por habernos asistido en este unboxing recomendándoles como siempre suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de videos copados de reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que suscríbanse sin falta y bueno amigos esperamos que se encuentren muy bien nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos chau 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 chau